El origen de este juego por ahora se desconoce. Uno de los primeros en compartir en Twitter el hashtag Charlie Charlie Echallenge fue él. Posteriormente personajes famosos en redes sociales también se sumaron a esta moda con videos de Youtube. Los indicios apuntan a que se trataría de una tendencia iniciada en México. Como antecedentes, la cadena BBC halló el video la marca de una cerveza mexicana y un clip de Youtube, llamado Jugando Charlie Charlie Echallenge, donde jóvenes de acento mexicano explican este juego aunque de manera distinta. No recargas, flojito. Charlie Charlie, ¿podemos jugar a tu juego? No digas mamadas. A la verga. No mames, ok. No, ya dile que si podemos salir. No, nada más una pregunta. Charlie Charlie, ¿llegaría a ser famoso algún día en Youtube? Bueno, pues tú, ¿tu pregunta? No, yo no quiero preguntarme. No, bueno Charlie Charlie, ¿nos podemos salir? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Este... Para que el reto sea válido los lápices deben estar en forma de cruz y el papel tener las letras sí y no. Luego la persona necesita preguntar Charlie Echallenge, Charlie ¿estás ahí? Y esperar que si el lápiz se mueve indicando una respuesta. Gracias. Y pasión, much�— Y pasión, much惡— Charly, all right, man, so. Charly, you you here to harm me, man. You're not here to harm me. See, that's all I'm talkin' about! I mean, the guy you know, Is you… Is your mad? Is you mad? Ju, bro. Oh, no, You know not mad. I'm sorry! I am sorry! Are you here to harm us we go back to know you're bugging Charlie Charlie are you here? Bitch ass nigga move your ugly ass freaking pencil head ass like shit butcher kicker